Estudiantes universitarios e investigadores en coordinación con el Estado analizan el papel de las religiones en el contexto de la violencia. Lo que buscan es crear políticas públicas para la pacificación. Es la violencia vista solamente desde el punto de vista delincuencial. Jóvenes estudiantes universitarios expresaron su preocupación por el contexto de violencia que se vive en el Estado y el país. Además que esta problemática les ha alcanzado de distintas formas. Considero que sí. Creo que nosotros como jóvenes también hemos vivido la violencia, como estudiantes la hemos vivido. Hay que recordar las desapariciones de nuestros compañeros estudiantes, a veces los asesinatos de nuestros compañeros estudiantes, los feminicidios. También hay que recordar el del 5 de junio de hace el atentado hacia los jóvenes por el área de Humanidades. Por ello, los estudiantes de Sociología de la Universidad Veracruzana, en coordinación con autoridades estatales e investigadores, anunciaron en el primer foro el papel de la religión en el contexto de violencia. Se busca conocer la opinión de la academia y las religiones cristianas para la pacificación de la violencia en la entidad. La violencia no únicamente vista desde el punto de vista delincuencial, porque sabemos que hay muchos tipos de violencia, desde la casa, en el trabajo, en la oficina. Entonces, aquí queremos analizar desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de las religiones, qué estrategias se pueden, bueno, antes que nada elaborar un diagnóstico a partir de la opinión de ambos grupos, académicos, religiosos. El foro se realizará los días 14 y 15 de octubre en el área de Humanidades del OV, en la ciudad de Jalapa, con la participación del CIESAS Golfo. Con imágenes de Cristian García, Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.